El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles, la Iglesia celebra Santa Clara, Virgen. Salmo 65 Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Que le clame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Bendito sea el Señor. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas. Bendito sea el Señor. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea el Señor.